Bueno, la tenemos a Melina Pitra en el móvil. Preguntame si estoy chocha de incorporar dos mujeres al equipo. Olvidate, ¿sabes cómo estoy, no? Olvidate. Melina Pitra Bomba, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida. Hola, chicos. Qué lindo. ¿No saben lo lindo que se puso Mar del Plata? Hace como unos 45 grados de sensación térmica después del temporal. Miren cómo se puso. El caribe un poroto, ¿eh? Acá, miren. Qué divino. Espectacular. Porque llovió muchísimo, ¿no? Así que yo me... Uf, no, no, ni te cuento. Y nada, no trajimos mallita, nada, porque estamos desde temprano y ahora te digo que la estamos pasando un poquito mal del calor que hace, así que nada, Mar del Plata se viene con todo, chicos. Bueno, ya te vas al chapuzón. ¿Estás con la protagonista del primer escándalo de la temporada? No me la voy a mostrar todavía. No me estoy tratando de... No, no te la voy a mostrar. Sí. Totalmente. Sí, hay un escándalo bastante grande, pero hay muchas figuras y cuando hay muchas figuras y se juntan todos en un mismo lugar, que hay quilombo. Quilombo, claro que sí. Hay un bastante quilombo en Mar del Plata. Vamos a ver unas imágenes mientras vos las llamás a la protagonista. Vamos a ver imágenes de cuál es el conflicto que está sucediendo de este escándalo. A ver. Dale. Dale, dale. Vamos a verlo. Qué que me gustaría es ver una bebé con todo el cuerpo lleno de fluma. No sé si con todo el cuerpo, Carlito, porque parecería la gallina turboleta. ¿Qué? Esta noche tengo un sueño. Una mierda siempre que sueña, me sueña a mí con Nicolés, con Pampita, después tengo quilombo. Eso soñamos vos, Chacho. La verdad. La misma persona. Ya me estoy imaginando el cartel. Mirá. Desde Italia al mundo, Lorena Litschi. Ese es un nombre artístico de la nada. Soñé que me convertía en una bebé de la calle Corrientes. Con los mejores capocópicos. Un elenco de bailarines increíbles. Y yo, la estrella. Un cartel así con mi foto. Y todo el mundo manda me. Tennis, tennis, tennis. Yo no sé, mirá. Diosito querido. Si realmente estás ahí arriba, como siempre, te pido una más. Hacé que esta noche, mi sueño, sea una realidad. Empezás a soñar con esa platea que te aplaude a rabiar. Sí. Soñá. ¿Qué? E imagínate que estás en Calle Corrientes. ¿Tendrías que usar unas plumitas? Estamos viendo dos obras de teatro que son casi iguales. Unas del año pasado y otras de este año. ¿No es así? El escándalo está protagonizado por Lorena Ligy. Bienvenida, Lorena. Así es. ¡Bravo! Que estás plagiada. Bienvenida. Oscar Suárez, ¿y su mujer te plagiaron? Buenas tardes. Hola, Meli. Hola. ¿Cómo? ¿Te plagiaron? Y es lo que yo veo, es lo que yo siento. Ustedes lo ven, chicos. La obra de este año es igual a lo que hicimos el año pasado de nosotros. Y no podés no enterarte porque estás en el teatro pegado a nosotros. Uno está arriba, el otro está abajo. Nuestros compañeros siempre vamos a ver las obras del otro. No podés no enterarte. O sea, empieza igual, es igual. La única diferencia es que nosotros el año pasado por ahí con un poco más de creatividad cerrábamos el cuento. Ellos no lo cierran. Nosotros le dábamos un cierre. Pero porque nosotros, a ver, a mí lo que más bronca me da es que yo me pongo a laburar todos los años en innovar, en hacer cosas diferentes y nuevas. Y nada, pasa esto. De todas maneras, yo... ¿Cómo? No, no, no. Digo, vos estás diciendo que vos te pones a innovar, a pensar cosas y ellos así como si nada te lo virlan. ¿Arrancan con una despachatés? Sí, en un punto es un elogio. Porque como el año pasado nos ganamos el premio Estrella de Mar, quizás quieren hacer lo mismo para ver si este año lo pueden llegar a ganar. Pero la gente no es tonta. A mí lo que me da más bronca es que engañan a la gente. Porque, a ver, esto es como la gota que rebalsa el vaso de un montón de cosas que me vienen pasando a mí desde el año pasado, que creo que en un móvil con ustedes yo lo conté. Me morfé muchas el año pasado. Entonces, esta es basta. Yo lo que quiero es que públicamente se sepa cómo mienten a la gente. Que no, a ver, que no es que es algo nuevo o algo diferente, porque ya esto se hizo. Y así con un montón de cosas más. Yo no voy a ir, yo podría ir a Argentores y hacer una denuncia y bajaría la obra. Pero tengo muchos compañeros y colegas trabajando ahí y no lo haría de ninguna manera. Pero nada, se tiene que saber. Lorena, ¿pudiste hablar con Omar? ¿Le habrán comentado, Omar? ¿Alguien le habrá dicho que está furiosa vos? ¿O no? ¿Sabés si llegó a oídos de él que vos ya sabés esto? La realidad es que el año pasado nosotros estábamos en la misma situación, con un elenco similar, compartiendo la misma parte de la calle, porque es una misma galería. Y el año pasado yo tuve un par de altercados con él, porque vendían la entrada diciendo que era para nuestro show. Venía la gente y quería entrar a nuestro show con una entrada de su espectáculo. Y me decían, no, pero a mí me la vendieron diciendo que era para este. No, señora, es para el otro espectáculo de al lado. Entonces empezamos con eso, después tuvimos un tema con el precio de las entradas, que con tal de llenar un teatro a veces las regalan, y un par de situaciones más. Yo intenté hablar muchas cosas con él, lo intenté hablar muchas veces, y pasó. Este año, la verdad que durante el invierno sucedieron otras cosas. Yo me vengo enterando de gente que ha trabajado con él y que después trabajó conmigo, que les prohíbe saludarnos, que no deja que hable con compañeros nuestros, que cuando nos damos vuelta dicen que nosotros decimos determinadas cosas creando un conventillo. Entonces, como me enteré de un montón de cosas más, y él lo sabe, cuando me ve agachar la cabeza, yo paso y lo saludo. Hola, buen día, buenas tardes, nada más. Pero él no me habla, no me habla. Y a mi marido tampoco. Su mujer saluda a mi marido nada más cuando él no está, cuando está Omar no saluda. Pero en el caso concreto, ¿vos pensás que no se les tiene envidia a ustedes, Omar, o que no tiene creatividad para hacer algo propio? ¿Por eso los copia? Mira, yo creo que todas las cosas, hoy por hoy, la mayoría de las cosas están inventadas. Uno lo que busca es brindar cosas diferentes. Pero la verdad que, a ver, tenés que tener un poco de dos dedos de frente para pensar. No voy a brindar lo mismo que brindaron el año pasado en un teatro al lado. Hacelo dentro de tres años, hacelo en otro lado, pero no al lado. ¿Lo abrí? Al lado y vendiendo. Yo el año pasado me pasé haciendo notas diciendo, es una revista diferente, cuenta una historia, empieza con un sueño. Yo en todas las notas lo dije. A ver, aunque él no haya ido a ver el espectáculo, ¿lo sabe? O lo ha escuchado o alguien se lo contó. Y si no, de última decir, uy, se me ocurrió lo mismo, che, pero no puedo hacer lo mismo. Lore, ahora, para que la gente entienda, el Teatro Victoria, el Teatro Olimpia, se encuentran en la misma galería. ¿Ustedes van al mismo horario que ellos? Sí, 23 horas, los dos en el mismo horario. 23 horas, es una revista. La de ellos también es una revista y está pegado puerta con puerta. El teatro de ellos está abajo del nuestro, el nuestro está arriba. Y como es habitual, ahí en la avenida Rivadavia, que uno sale como a vender las entradas en la puerta, se saca fotos con la gente. Ustedes hacen esto y ellos también hacen los dos en el mismo lugar, en el mismo punto, digamos, en el mismo polo, están ahí sacándose fotos. Sí, en realidad sale Omar, que en eso me saco el sombrero y se lo dije siempre, sale temprano, labura, sale con volanteros. Sí, pero bueno, en eso uno a veces dice, bueno, es la calle, es lo que uno hace, es lo que uno puede, pero es lo que nos pasaba el año pasado por estar en el mismo lugar, es que la gente le decía, quiero ir a ver esa, porque la marquesina nuestra está ahí arriba, la de él está a la vuelta, porque el teatro, su marquesina lo tiene por la calle Santa Fe, la nuestra está por arriba de ahí. Entonces la gente decía, sí, para esa, sí, sí, para esa, venga señora, y les vendía la entrada. Después la gente venía con la entrada y quería entrar a nuestro teatro. Decíamos, no señora, este espectáculo es el de al lado. Y mucha gente ha vuelto a comprar la entrada porque dice, no, yo quiero ver esto, y a mí me vendieron diciendo que era esto. ¿Este año no les ha pasado eso? ¿O sí? No, lo que pasa es que este año nosotros debutamos el 29, hicimos función 29 y 30, y por suerte nos fue muy bien. No te digo que agotamos, porque él tampoco agotó, aunque cuelgue el cartelito de localidades agotadas cuando la cola llega hasta la puerta, porque es mentira. Eso es lo que a mí más me jode, que les mientan a la gente, publican videos viejos diciendo que tienen agotado cuando nosotros vemos la cola que está ahí puesta. Entonces, no agotamos, pero nos fue muy bien. Entonces la realidad es que nosotros estamos haciendo la nuestra. A mí lo que me jode es eso, simplemente que están haciendo un espectáculo como que es nuevo, como que tienen una idea brillante cuando la hicimos el año pasado de nosotros. Y está todo bien que la hagan si le funciona, pero la gente no es tonta. Ahora, Lorena, con sumo respeto, a mí me informan que en un espectáculo llamado Nada es imposible, en su momento producido por Davope, Laurita Fernández, la sueca Larsson y Waldo hacían este mismo sketch hace muchos años. Bueno, pero una cosa, yo primero que ese espectáculo no lo vi, así que puede ser, no lo sé. Segundo, una cosa es un sketch y otra cosa es hacer un espectáculo de revista, que lo tenés al lado, como te dije al principio, por ahí que lo haga dentro de dos años, que lo haga, nada está totalmente inventado. Pero otra cosa es hacer un espectáculo de revista, en el mismo horario, al lado tuyo con el cual competís, un año después y hacer una revista dentro de un sueño y toda la historia de que uno sueña ser artista y que todo el espectáculo se base en eso, es lo mismo. Claro, copiar la idea así, burdamente, obviamente que en general la mayoría de las cosas ya están hechas es darle una vuelta, de hecho lo podrían haber hecho. Claro. Podrían haberle dado una vuelta, pero no. Claro, buscarlo. Mira, nosotros este año, nosotros el año pasado hicimos una historia porque queríamos hacer algo diferente, trabajamos poniendo a la mujer allá arriba, imagínate que yo soy la que llevo todo el espectáculo, trabajamos de otra manera ya hace mucho tiempo. Y este año decíamos, ¿cómo hacemos para hacer algo diferente y algo nuevo? Y quizás lo que hicimos fue basar justamente nuestro espectáculo, nuestra historia en eso, en decir, ¿cómo hacemos para brindarte algo más? Entonces te llenamos de cosas porque te queremos brindar algo más, pero siempre te la rebuscás, siempre buscás la manera de hacer algo distinto. ¿No te lo cruzaste a Omar todavía? Yo me lo crucé en la puerta un par de veces, una vez bajó la cabeza y no me saludó, por lo que decía, calculo que tendrá cola de paja, no lo sé. Y la otra vez yo lo vi de lejos y le dije buen día, me contestó buen día, pero porque yo soy educada y no lo voy a dejar de saludar, compartimos un mismo lugar. Pero cuando él quiera yo voy a poder hablar. Yo hasta ahora no me crucé a hablar con él porque cuando lo hice siempre el año pasado obtuve respuestas malas. Un día le dije, a ver, tratemos de convivir, le digo, vos sos la cabeza de esa compañía, yo soy la cabeza de esta compañía, tenemos que bajar los ánimos, que calmarnos ánimos. Vos no podés ir a fomentar la pelea, porque si vos fomentás la pelea, viene un bailarín, porque tengo el elenco mío que también está en la calle y te va a querer pegar, pero se lo dije como diciendo, calmemos las cosas. Y él me dijo, si viene un bailarín, si viene un bailarín, que venga, porque yo el año que viene voy a estar con un señor acá y tu bailarín va a estar en silla de ruedas, me dijo. Eso me dijo el año pasado y tengo testigos. Ah, los términos son bastante complicados. Sí, lo que veo es que estás indignada, tenés como un montón de motivos. Claro, está todo bien. Si él quiere hablar, lo hablábamos. Yo obviamente no voy a hacer una denuncia legal para que él tenga que bajar un espectáculo, porque te repito, hoy por hoy es muy difícil montar un espectáculo. Hay colegas, hay gente trabajando ahí, a la cual no me interesaría que se queden sin laburo o que tengan que volver a armar algo. Pero me parece que por lo menos venís, a ver, hablemoslo, nos ponemos de acuerdo y seguimos y tratemos de limar todas las otras expresas. ¿Por qué esto por ahí? Si yo no voy a bajar el espectáculo de él, no tiene tanto sentido seguir adelante, pero sí todo lo demás que pasa. Esto es la gota como que rebalsa el vaso. Bueno, Lore, hablemos de algo lindo. Contame de tu espectáculo. Ay, estoy feliz. Estoy feliz, Mar del Plata se ve como... Bueno, ya lo ven. Bueno, hoy acaba de salir el sol. Creo que se arma, se armó Mar del Plata. Nos fue muy bien de arranque. Hay mucha gente. Estamos muy contentos. Nosotros, este es un proyecto propio con mi marido, con nuestra productora, Arteando Producciones, junto con Petón, del Teatro Victoria. Y estábamos en la duda de arriesgar en este momento del país. Y la verdad que vemos que hicimos lo correcto porque hay gente, porque la gente responde. Empezamos súper bien. La revista está en la Rivadavia. Es un homenaje a la calle Rivadavia porque Mar del Plata tiene calle Rivadavia. No tiene calle Corrientes, tiene calle Rivadavia. Es un homenaje a Mar del Plata, a la calle Rivadavia, y con un elenco encabezado por Roberto Peña, por Paquito Huanchanque, Inale Gallego, Rosario Blanco, Esteban Verden, y bueno, los bailarines, Chapi, Dani, Agus, Cami, Fede, Steffi y Zapir. No me quiero olvidar de nadie. Y estamos felices porque es un grupo que son puertos integrales, todos laburamos. Yo me cambio 17 veces en el show. Imagínate. 17 veces, mi amor. 17 veces. Y hacés de todo, bailás, cantás, actúás. Hay que laburar. No hay que robar. No hay que chorear. Hay que laburar. Está muy bien. Y la gente se va muy feliz, la gente. Y eso es lo que más nos importa a nosotros. Bueno, espectacular. Bueno, te vamos a ir a ver, Lore. Te vamos a ir a ver. Yo capaz que me escapo este fin de semana a Mar del Plata y quiero a ver si hago una gira artística. Bueno, vamos a ir con Franco, con mi novio Franco. Que todo indica que vamos a estar Carla y yo y yo como fiscal, sala por sala. Me van a cerrar la puerta de casi todos los teatros, pero voy a lograr entrar igual como tiene Estuessel en tequila. De alguna manera voy a entrar. Bueno, Lore, gracias, Feli. Estamos de martes a domingo. Les quiero mandar un beso a Maxi Cardassi y a todos ustedes por invitarme a este, el primer móvil. Gracias, muchísimas gracias. Beso, Meli. Nos vemos mañana. Chicos. Beso. Hasta mañana. Sigan disfrutando de Mar del Plata que está espléndido.